Los niños pequeños y con discapacidad en etapa escolar están teniendo un reto más grande que otros estudiantes, sobre todo porque sus aprendizajes van de la mano de docentes para crear disciplina y concentración y la distancia está impactando ese desarrollo. Tiene que ser un abordaje alegre, creativo, llamativo, capaz de romper las distancias, las brechas de distancia. Entonces, bajo mi perspectiva, considero que es difícil, es difícil llegar a la educación a estos niños y más por la condición. Pero tenemos que utilizar la capacidad, la experiencia, también los recursos para dar una educación atractiva de calidad. La enseñanza a través del juego, el arte, las actividades recreativas, acompañada de la tecnología sin excesos, son parte de la estrategia que han puesto en marcha los docentes para lograr captar la atención de sus niños. Creativo y divertido para ellos, poniéndole muñecos, títeres, para que ellos cuando hagan la actividad, ellos vean que ahí hay otra persona que se divierte igual que yo. Entonces, vamos a hacer juegos, rondas, aunque sea virtual, las mamás tienen que, como dicen, incorporar al juego. Entonces, tenemos que ser muy naturales en la manera de trabajar. Esa conducta el niño lo maneja. Y al padre de familia, que son los que más trabajan, que sé su dolor, su inquietud, su ansiedad, que vea que nosotros somos amigos de ellos, porque también hay papás que no conocemos y tiene que hablar con una persona que no conoce y expresa todos sus sentimientos, que lo podemos apoyar de la manera más natural posible que podemos y cuando lleguemos al aula de clase, así nos lo van a encontrar. Con esa gana de querer trabajar con sus niños y seguir adelante. En muchos casos, los padres ya han ido retornando a sus puestos de trabajo y los niños quedan a cargo de sus abuelos o cuidadores, lo que conlleva incluso que el docente adecúe sus horarios. La buena comunicación con el padre de familia será vital para obtener los resultados esperados. Yanis Vergara, TVN Noticias.